Pasando a otro tema, un grupo de abogados de distancia del Colegio de Notarios favorece que el Congreso Nacional suspenda o derogue la controvertida Ley 140-15 del notariado. Los profesionales del derecho se entrevistaron con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con quien coincidieron respecto a la controvertida legislación, porque tiene aspectos que chocan con la Constitución. No es posible hablar de que el notario tenga actividades en asuntos que son litigiosos. El notario no puede actuar en asuntos litigiosos. El notario está para actuar en asuntos no litigiosos y más aún, para evitar que los asuntos en los que él interviene se conviertan en litigios, porque es una labor de justicia preventiva la que hace el notario. En esa ley se abrogaron prerrogativas que pertenecen a los ministeriales, a los basiles, pero también en esa ley se llevó de paro lo que era el artículo 10, el artículo 11 y 12 de la ley 8905 que establecía unos fondos de pensiones y que el colegio notario ha recibido más, casi 300 millones de pesos y lo han usado en beneficio de quienes dirigen el colegio. El grupo de notarios dijo que con la legislación de recién promulgación, el notario usurpa funciones que le están consignadas a los alguaciles.